Música Gente bonita de mi canal de RoyKids50 siempre diferente Suscríbete al canal, dale click a la campanita y vamos a echar para adelante este canal Te tengo un programa espectacular Desde esta, las hermosas playas de mi tierra colombiana Hoy desde Cartagena, desde La Boquilla, desde el sector de los nuevos hoteles que tiene esta hermosa, fantástica Por eso le dicen la fantástica La gente me sigue escribiendo en mi Instagram, te lo voy a dejar aquí Y me dicen, hey RoyKids50, ¿qué hacemos hermano mío? Porque no solamente llegar a la playa, sino que queremos saber cuánto me voy a gastar Cuánto vale una comida, cuánto vale un camarón, cuánto vale un inflable Yo te lo voy a mostrar en este hermoso y espectacular programa Así que quédate aquí porque esta vaina comenzó ya Hey, comenzamos de donde hay que comenzar, de las carpitas ¿Cómo es tu nombre? Ronald, de la playa de las Américas Sí, me está preguntando el precio de las carpas, le estoy dando precio especial porque él hace parte de la familia Sí señor La carpa vale 80, pero se la estoy dando en 50 pesitos con 5 sillas Para 5 personas vale 50 pesos 50 pesos, ¿cuántas sillas? 5 sillas 5 sillas, correcto 25 sillas, correcto Oye papá, ya sabes, vienes con el hombre, ya sabes, identificado Te parece a Mr. Blas, pero hermano, está en la juega, viste papá Hey, en tema de precio, la gente quiere saber cuánto le vale una cola román Hey, ojo, esta cola román es casi que exclusiva de la coja ¿Cierto compadre? Claro ¿Cuánto vale esta cola román aquí? 5 mil 5 mil pesos ¿Y la manzana de vidrio en cuánto está? También 5 mil 5 mil Todas las gaseosas están en 5 mil pesos Incluyendo la popular y famosa Coca-Cola Coca-Cola, sí señor Y la gaseosa de nosotros, la tradicional, la de toda una gran vida, ¿cierto? Compadre mío, ¿qué se llama cómo? Colombiana La colombiana Oye, la buscan fula, ¿cierto? Esta gaseosa te cuento que es un ícono dentro de mi país, Colombia Ya sabes, cuando vengas por aquí por las playas de Colombia, pides esta que es la colombiana Tenemos la botellita de agua de 600 ml 5 mil barritas Oye, casi todo vale 5 barras Y una cerveza espectacular que se vende muy bien aquí en Colombia y en todo el mundo Que es la corona ¿En cuánto está la coronita? 10 pesitos, papá Y michelada también se la damos a la gente, ¿verdad? 10 barritas, papi A la playa con un sol espectacular Y la Club Colombia en 5 mil barritas ¿Cierto, mi compadre? 5 barritas Y para rematar, tenemos esta tradicional, la que llama uno la águila ¿En cuánto está la vuelta? 4 mil 4 mil pesitos también Con tu vaso, con tu hielo y con la mejor atención que brindan estos nativos de aquí, de la Tierra colombiana para cuando vengas a las playas de nosotros, ¿viste, papá? Playa de las Américas, pero nos vamos derechito para la boquita Y venir a la playa, compadre No hacerte unos masajitos con una morena esta Tan espectacular como la que yo tengo al frente Hola, Betty Saluda a la gente del canal de Rocking50 Buena, buena ¿Cómo se encuentran esas mujeres hermosas y esos hombres preciosos? Eso, me encanta Esta dulzura es la que te brindan a ti Y ahí empiezas tú a desestresarte Betty, cuéntale a la gente del canal ¿Cómo es el tema de los precios aquí en las playas de Colombia? La reflexología le vale 30 Y todo el masaje le vale 50 Correcto Y ellas tienen su listado Aquí no vas a tener problema con ellas ¿Por qué? Porque ellas tienen toda su lista de precios Y te indican qué es lo que te van a hacer Ahora mira la muestrica gratis que te dan Mira, nada más mira, Betty Lo espectacular Y esas manos como las empiezas a mover de bacanísimo Ey, ojo Si me pongo a hacer este programa aquí Me voy a agarrar toda la mañana y todo el día Porque mira qué espectáculo Mira Aquí no hay problema con los masajes Aquí uno habla antes del tiempo Espectacular Yo estoy que me duermo Les cuento, ¿oyeron? Ay papá Y lo que yo te decía Un cortelito en la playa Espectacular ¿Cómo es tu nombre? Steven Ey, Steven Miren a lo que tiene mi compadre Steven aquí Cuéntale a la gente del canal de Roy King 50 En todo el mundo ¿Por qué la gente tiene que venir a las playas de Colombia A tomar corteles? Para Cartagena lo mejor que hay Son los corteles de trago Tenemos la piña colada El coco loco La margarita El mojito cubano La cuba libre Limonada cerezada Limonada natural Todo lo bueno El que viene Viene a tomarse un cortel de eso Y si no viene Mejor se quede en la casa La piña colada Le vale 20 mil El coco loco Le vale 20 mil La margarita Le vale 20 El mojito cubano Te vale 18 La cuba libre Te vale 20 mil Todos los precios Los dio la alcaldía Todos son los buenos Así que no hay problema De que te den por la cabeza Y también te recibimos dólares Hay nada más Ay papito Lo que querías Manguito Manguito biche En la playa Ah como están los manguitos Aquí el manguito Al día A tres mil A tres mil barritas Cierto Eso depende Que del tamaño O que Como es el tema El que le guste El que le guste Aquí todo el precio Siempre va a ser el mismo Ok Miren la calidad de mango Que tiene mi compadre Y viene con que Con salecita ¿Cómo es el tema? Salecita, limón, pimienta Así es Con lo que lo quiere el cliente Con lo que lo quiere el cliente Mi amigo Aquí tengo verdecito Tengo amarillito Tengo pintoncito Y que le guste el cliente Así es Correcto A tres mil barritas Que son un dolarete Es Ey Mirenle la cara Que mi compadre Certificado Que vende un mango 1A En estas playas Espectaculares De Cartagena Eso mi amigo Nosotros en la costa Le decimos las alcahuetas Y son las populares Papi Dándole al turista Que alegría Mostrando lo mejor de la Ray-Van La Prada La Gucci La Chanel Así es También tenemos Sabanos puros Monte Cristo Rebeo Julieta Y el tema de la gafa Esperando la llegada De los turistas A ver Tírale los precios De la gafa A la gente A ver ¿Cómo es? De todo el precio ¿Desde dónde? De 50 De 30 De 25 Esta me gustó Esta está en cuánto Más o menos En 40 Tírale otra Más o menos La Prada Muéstrasela A la gente del canal Papá La Prada Está en cuánto 50 barritas 50 barritas O 50 Oye Esta es espectacular De vuelta Mira Este está En 80 80 barras Ok Está bien Vea La propuesta De gafas Es espectacular También Es muy variada Y estos manes Te van a tratar Bien Lo que yo te estoy diciendo Así que Ponte pila Papito Vente para Colombia Que las playas De Colombia Tienen muy buen precio Y aquí están Los guerreros De la vida Así es Compadre Un abrazo Para todos Un abrazo Para todos Y que tengan Excelente día Y desde aquí Desde Cartagena Salen unos tours Para que te muevas Porque no solo Va a ser playa Playa Oye Mi compadre Ve el color de las gafas Verdecita Y miren en los zapatos Verdecito ¿Cuál es tu nombre? Andrés Felipe Le tenemos los tours Amigos Aquí los recogemos Con una van climatizada ¿Cómo es el cuento? ¿Cuál es el primero? El Tacho Con los yates privados Para que elija Los mejores yates Para usted siempre Tenemos los tours Bora Bora Tenemos isla tranquila Los jetcues Tenemos todo Amigos Para que la pasen súper Ok Vamos a darle los precios A la gente del canal Que está esperando precios Los precios Tenemos los tours Desde 50 mil pesos Hasta 200 En las islas privadas Incluyendo almuerzo Un corte de bienvenida Y tenemos los yates En 2 millones 2 millones 500 Y depende Que a ustedes les guste Y tenemos los portafolios También el número Para que la pasen súper Dale el número a la gente Para que nos contacten El número es 311-66-98034 Están en este momento Todo estabilizado ¿Por qué? Porque están regidos Por la alcaldía Con unos muy buenos precios Entonces la propuesta Es excelente Ojo Pendiente papá Porque Se lo dijo él No se lo dije yo Oye, oye ¿Cómo se risa? ¿Vas a ver cómo es la vaina? Oye Estas morenas Son tan especiales Siempre, siempre, siempre Cuando uno viene a Cartagena Una de las vainas Que más me gusta Es comer cocadita Y ellas se hacen La vida bacanísima Porque esa sonrisa Que tienen es bella Cuéntale a la gente El tema de las cocadas ¿Cómo están los precios? Los precios de las cocadas Están a 2.500 ¿Y en dólares? A dólares A dólares A dólares Bueno, baja un momentico Por favor Que la gente quiere ver Las cocadas Las palenqueras Eso es ¿Cómo está? Mira, qué espectacular Esta de qué es Coco con arequipe Y la blanquita es de Coco con leche Y la de bolita Esa es boladita amarillo Cuidado, no te enredes ¿Qué más tenemos por ahí? Tengo coco con panela Tengo el famoso caballito El famoso enyucado Ajonjolí Y maní Adiós Bacanísimo, compadre Y esa sonrisa Gracias Está incluida En los 2.500 barras O en el dólares Gracias, mamita Gracias, señor Y tengo ganas De comerme Un cóctel De camarón De ostras De chipi chipi De toda esa vaina Combinadito Y tengo a mi compadre Narciso Sí, señor Aquí tenemos una carta de precios Ustedes pueden mirar Mírelo Aquí están todos los precios De los ceviches Así es Para que se sienta más contento Y más respaldado Y que tenga seguridad En la compra Tenga seguridad en la compra Aquí en Cartagena En la ciudad de Cartagena Así es, correcto Bueno, ¿de qué tenemos ceviches? Cuéntame Tenemos camarón Tenemos pulpo Tenemos palmitos Tenemos este ostras Así es, correcto ¿El pequeño en cuánto está? El pequeño vale 10 Vea 10.000 pesitos Que es de 4 onzas ¿Cierto? Sí Tenemos el de 5 Que vale 12.000 Le sigue el de 6 Así es 15.000 Sí es Y el de 20 Que es de 8 onzas Que vale 20.000 pesos No es por nada Yo siempre que vengo por esta playa Le compro a mi compadre Narciso Ojo Calidad, pulcritud Higiene, limpieza Eso no es por nada Compadre Se lo certifica Roy King 50 Galletita de soba Y vea Te pone Muñeca de burro Papá Ya estás teniendo una clara idea Cuánto tienes que traer Cuando vengas a las playas de Colombia Papá Y qué es lo que vas a encontrar también La calidad es certificada Hoy por hoy Está regulada por las alcaldías De cada estado De cada departamento De cada ciudad Y eso crea seguridad En el turista Igual también tengo que decirte Que hay algunos vendedores Que se les va colando Que no tienen las mismas intenciones Entonces tienes que pedir La lista de precios O en su defecto Preguntarle a dos o tres personas Para tener una referencia Del precio que tú quieres tener Porque si no papi Te dan por la cabeza Nene Deportes náuticos También lo vas a levantar En las playas de Colombia Papito Mi compadre te va a atender Cuéntale a la gente del canal Cuál es la mejor propuesta Que tenemos Para toda esa cantidad de turistas Que nos están viendo en el mundo Tenemos el gusanito Tenemos la silla Tenemos la moto acuática Sí señor ¿En cuánto está el gusanito? 15 minutos Eso es por vuelta ¿A cómo la vuelta en el gusanito? A 20 mil pesos por persona A 20 mil pesos por persona Bueno después del gusanito ¿Qué más tenemos? Tenemos la moto acuática La moto acuática ¿En cuánto está la moto acuática? En 120 mil pesos la media hora ¿Qué más tenemos después de la moto acuática? La tabla para surfear también Oye la tabla para surfear Esta vaina sí le gusta a la gente ¿Cuánto está? Eso está a la casa aquí ¿A quién se cuenta mil pesos? A 50 mil pesos la clase La clase de media hora La clase de media hora Y te dejan ahí Para que te... No mentira Estos manes cuidan Te cuidan con calma Porque ellos son seguros Ojo Así es Aparte de todo También te van dando El tema de guarda vida No salva vida Salva vida es cuando te está ahogando Y guarda vida Que te la va a guardar Antes de que te la pierdas Oye Oye Ojo Hay muchos pero muchos artículos Que también se consiguen Aquí en la playa No vamos a meterlos todos Porque serían miles y miles Entonces con calmito Le hemos dado Los más importantes Así como que el cuento del coctel Del inflador El tema del manguito De la cocada Pero realmente aquí Es mucho lo que vas a conseguir En las playas de mi bella Colombia Lo más importante Cuando llegas a la playa Es el prrrr Y mira El precio del pescado Compadre Mire Tenemos todo barato Jarras rojas Si señor Salen 25 25 mil Viene acompañado con patacón Arroz de coco Y ensalada Así es correcto Tenemos un medio tiburón de esto Que es Lebranche Lebranche Mire Del que me gusta a mi ¿En cuánto está Lebranche? 25 mil pesos también Tenemos bandeja de sierra Le salen 30 25 la mitad 50 mil completo 50 completo Viene con arroz de coco Patacón Ensalada Y sopa de pescado Sopita de pescado Bueno Después viene este Que se llama La sierra La sierra Salen 30 Así es 30 mil pesos El plato Completito Ya vamos a mojarra Este es la Mojarra negra La mojarra roja Mojarra negra Y este por último Ahí papá La corvina ¿Está en cuánto? Esa está en 25 Así entera Así enterita 25 Aquí te rebusca Estos manes te dan buenos precios Lo que yo te estaba diciendo Papá Cuando vienes aquí Es a comer Y a pasar la vacana Sí señor O mirale la cara Que te mantiene buen precio Ya sabes Ya sabes Y como siempre Pasando la vacana Y buscándote precios Para ti Por eso es lo más importante Llegar a las playas de Colombia Decirte ¿Cuánto vas a traer en el bolsillo? ¿Cuánto te vas a gastar En dólares, en euros? ¿Por qué? Porque la gente lo quiere saber Entonces para invitarte A un nuevo programa De Roy King 50 Siempre diferente Pero sin antes Hey Suscríbete al canal Papá Vamos a seguir creciendo Y lo más importante Es que te suscribas al canal Que le des click a la campanita Y que me dejes tus comentarios Y aparte de eso Me dicen Hey Roy King Ves aquí Ves allá Muevete por aquí Y yo lo hago papá Sin ningún problema Porque así como dice el cuento Yo soy de ustedes señores Entonces nos vemos Hasta un nuevo programa Roy King 50 Siempre diferente Hoy desde las playas De mi bella Colombia Me despido Chao, 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 chao Dale like Comenta Suscríbete Y dale click A la campanita Roy King 50 Chao, 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 chao Chao, 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 chao